Cordial saludo a toda la comunidad del Colegio Delia Zapata Olivella, en especial al ciclo 4, que es el que está a mi cargo. Mi nombre es Adriana Zamora Rodríguez, estoy con los grados octavos y novenos en la jornada tarde. El día de hoy vengo haciéndoles una invitación muy especial para que nos sigan en la radionovela que estamos realizando. Se llama Amor en tiempos de pandemia, coronovela Amor en tiempos de pandemia. Se emite todos los lunes, miércoles y viernes a las 4 y media a través de un link de Wix. Ahorita se los voy a compartir para que por favor lo tengan a la mano. Importante, si de pronto no podemos porque en ese momento no tenemos acceso a internet o porque no estamos en la casa o por algún motivo que se nos escapa de las manos, en la página de Facebook, donde también nos pueden seguir, que se llama El Amor de Mi Vida Soy Yo, guión DZO. Ahí estoy colgando todos los videos que ya sean, de todas las novelas que ya se han emitido, todas las radionovelas que ya hemos emitido. Importante, ahí, bueno, lo pueden escuchar para que no se pierdan ningún capítulo. También aparecen ya en YouTube, entonces también los pueden escuchar. Escriben, coronovela Amor en tiempos de pandemia. Ahí van a aparecer todos los capítulos que ya vayan saliendo. Bueno, hoy estamos cerrando con el capítulo 6. La otra semana arrancamos un nuevo capítulo. De verdad están muy, muy buenos, son muy interesantes. La idea es trabajar algo preventivo con nuestras chicas, con nuestros chicos. No está dirigido solo a población adolescente. También a veces se tocan los temas como de relaciones familiares, con los pequeñitos, con los abuelitos de la casa. Entonces la idea es que la escuchemos también para que aprendamos de una manera un poco más lúdica y más fuera de lo normal. Como para que descansemos un poco del estrés de las noticias, de toda la cotidianidad que se está viviendo ahorita, que a veces suele ser un poco agobiante. Entonces también como para que aprendamos como lo hicieron en algún momento nuestros padres, nuestros abuelos a través de las radionovelas. La idea es que las escuchen y pues tiene un enfoque como les decía preventivo en términos pues de relaciones afectivas, tanto de pareja como de amistad. Que en estos momentos con el confinamiento se han transformado mucho también las relaciones familiares, que así como pueden estar fortaleciéndose mucho, también pueden estar desquebrajándose un poco. Entonces la idea es que tengamos paciencia, que confiemos en que todo esto va a pasar, como todas las crisis que hemos vivido en algún momento pasan. De verdad extendiéndoles también muchísimo la invitación a que nos cuidemos, a que evitemos cosas que podemos evitar, cosas que son innecesarias, desplazamientos que son innecesarios. Entonces cuidándome yo cuido a los que amo, cuido también la gente que me rodea y pues que me interesa que esté bien, ¿no? También para traerles un mensaje de confianza, la idea es que a través de esta radionovela también sintamos un poco de esperanza, de tranquilidad, porque no hasta de risa pues para salir un poco también de esta cotidianidad que nos tiene como tan, a veces tan alterados, ¿no? Y que estamos como en situaciones emocionales de montañas rusas, que subimos y bajamos, entonces la idea también es como que aprendamos a distensionar un poquito todas esas emociones que nos llegan y nos encapsulan de una forma como tan desagradable a veces. No es más, recordándoles que cualquier cosa que necesiten, tenemos también un link en Wix para que se puedan comunicar conmigo. Está también mi número celular, también se los voy a dejar para que lo puedan compartir, para que lo tengan a la mano. Si de pronto la información que necesitan no es conmigo, el hijo, la hija que ustedes tienen, no está en mi ciclo, sino con alguna de mis compañeras, no importa, también envíenmelo a mí, yo se lo comunico a mis compañeras, porque a veces no nos llega la información de todas, sino de solo una, pero preciso no es la que está conmigo. Entonces, si en algo les puedo servir con muchísimo gusto, un fuerte abrazo y recordemos cuidarnos, protegernos y tener muchísima, muchísima paciencia. Gracias.